Bien y fíjese que en algunas horas más la reina del carnaval de verano 2017 Yaritza Farías viajará junto a su primo a Río de Janeiro para disfrutar de algunos días del país de la samba. Un premio que entregó como cada año la empresa Puerto Central. Antes del viaje pudimos conversar con la flamante ganadora de este lujoso premio. En algunas horas más Yaritza y su primo Patricio disfrutarán de la playa de Copacabana, el pan de azúcar o el Cristo Redentor. Esto luego de colorarse como la flamante reina del carnaval de verano 2017. Representante de la comparsa Villa Las Dunas que se reunió junto al alcalde Omar Vedacastro y el concejal Fernando Núñez, además de gerente comercial de Puerto Central, Carlos Baez, empresa portuaria que como cada año le entrega este premio de lujo. En esta ocasión un viaje a Río de Janeiro. Nosotros estamos muy contentos, siempre el carnaval ha sido una oportunidad para que la gente se entretenga, para que muestren arte, muestren cultura, para que se organicen. Lo que uno ve finalmente el carnaval, la elección de la reina, son un par de días que son un resumen muy sucinto de un montón de meses de preparación, así que siempre contentos de poder participar y apoyar esta linda iniciativa que es ya una tradición importante de San Antonio. Constante apoyo de Puerto Central al carnaval de verano que se materializa en este premio que tendrá a esta San Antonina disfrutando de este maravilloso lugar, con lindos paisajes y una tremenda historia. Para el alcalde de San Antonio es un merecido reconocimiento a esta representante de la Villa Las Dunas, que con mucho esfuerzo y talento logró ganarse la corona de reina del emblemático carnaval de verano. Agradecer a Puerto Central que ha contribuido con el premio, los pasajes y la estadía y por supuesto agradecer a todos quienes de alguna u otra manera hacen y construyen y presentan el carnaval de Murgas y Comparsas. San Antonina de 27 años y estudiante de psicopedagogía, ¿qué valora este premio? ¿Qué grafica todo el esfuerzo de quienes forman esta tradicional fiesta local? Para cualquier persona que no ha salido del país debe ser un sueño tener la oportunidad y más por una buena causa que el carnaval, que es algo propio de nosotros, así que estoy muy contenta y muy agradecida por la gente que está detrás de esto, del premio del carnaval y todo lo que conlleva para hacer una fiesta en esta ciudad. Yaritza ya prepara sus maletas para viajar rumbo a Río de Janeiro, Brasil, en un carnaval de verano que ya preparan en el municipio, con sus bases aprobadas y una serie de reuniones que tendrán en el mes de septiembre a las distintas agrupaciones organizando esta fiesta local.